Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es La historia de Ann Woodward, el trágico cisne de la alta sociedad de Nueva York Se suponía que Ann Woodward tendría un final de cuento de hadas, pasando de trabajar en clubes sordidos a casarse con el soltero más codiciado de Estados Unidos y pavonearse con el escritor Truman Capote El comienzo de su vida fue toda una historia de Cenicienta, pero un giro repentino y misterioso envió a la socialité por un camino oscuro uno que terminó en sangre, traición y su propia muerte La historia de Ann Woodward revela lo que se esconde detrás de esas sonrisas brillantes de la alta sociedad neoyorquina Desde el principio, todo lo que Ann Woodward quería era ser importante Aunque nació llamándose Evangeline Crowell en 1915 en un pequeño pueblo de Kansas cuando tenía 23 años de edad, se mudó a la ciudad de Nueva York Cambió su nombre a Ann Eden y cambió su ya hermosa apariencia para trabajar como modelo con la influyente agencia John Robert Powers Este podría haber sido el comienzo de una antigua historia de éxito de Hollywood y casi lo fue A finales de la década de 1930, Ann se había convertido en una cotizada actriz de radio e incluso tuvo un papel en Set to Music del famoso compositor británico Noel Cowart Con su cabello brillante, ojos grandes y labios carnosos, su belleza fue suficiente para que los oyentes le dieran el título un tanto paradójico de La chica más bella de la radio Pero estaba a punto de descubrir que siempre habría un lado sombrío en sus brillantes sueños Aunque Ann tuvo cierto éxito en sus primeros años en Nueva York también fue difícil mantener ese éxito Cuando tenía veintitantos años, trabajaba principalmente como corista para Monte Carlo de F.F. un club nocturno que atendía a los hombres ricos y poderosos de la ciudad Por otra parte, Ann sabía exactamente qué hacer con los hombres ricos y poderosos como pronto lo demostraría Un día, mientras trabajaba en F.F., Ann tuvo una cita con el destino El rico banquero William Woodward padre entró en el lugar y probablemente todo el mundo comenzó a sonreírle Woodward no solo era rico, provenía de una antigua familia adinerada que exigía respeto dondequiera que fueran William Woodward padre buscaba un poco más de emoción de la que su matrimonio podía ofrecerle Ann Eden bailando en el escenario le resultaba fascinante Carismática y desenfrenada, ya fuera bailando provocativamente en el escenario o circulando entre los clientes con su pequeño y revelador traje Ella era absolutamente diferente a las mujeres de su círculo Era imposible resistirse a sus ojos Eran del color del tormentoso Atlántico La década de 1930 y principios de la de 1940 no fueron una época particularmente gratificante en la vida de William Woodward padre y su esposa Elsie Su matrimonio se había desgastado Si bien William siempre fue valorado como miembro de la poderosa y prominente familia Woodward ahora se estaba volviendo aún más estimado en la sociedad de Nueva York por sus propios logros incluidos los del circuito de cría de caballos de carreras Pero poco a poco se fue alejando de su familia, alejándose de su esposa Elsie de 55 años, de sus cuatro hijas, de sus molestas cuñadas e incluso de su hijo Todo en la casa parecía fastidiarlo y molestarlo Solo los caballos le daban placer y las jóvenes que lo acompañaban a sus diversos eventos Intentó mantener en secreto a estas diversas compañeras Pero era difícil guardar secretos en sus círculos sociales Y a veces llegaba a su esposa Elsie la noticia de que habían visto a su marido con varias damas colgando de su brazo Anne Eden entró en la vida de William Woodward padre poco después de la muerte de su madre Una noche después de su baile la invitó a su mesa a tomar una copa La relación progresó rápidamente Y Anne fue consciente desde el principio de que él era un hombre casado Que probablemente no dejaría a su esposa por una corista Y aunque William no pudo ofrecerle matrimonio Le proporcionó casi como recompensa obsequios en dinero, perfumes, joyas y vestidos elegantes y brillantes Que la mayoría de los días ella no tenía ocasión de usar Los Woodward eran gente adinerada William era guapo, inteligente e ingenioso Su estilo era algo continental para un hombre del establishment americano No solo se vestía a la última moda Sino que añadía un sombrero de copa para acentuar su posición en la vida Sobre su nariz llevaba unas gafas de montura ancha Y siguiendo el ejemplo de otros hombres de su familia Llevaba un bigote lustroso Usaba un bastón con punta blanca Aunque parecía más un accesorio de moda que una necesidad Quienes eran cercanos a él observaron la inflexión de su discurso Que daba la impresión de que se sentía más cómodo con la realeza británica Que con los financieros de Nueva York con quienes hacía negocios Eso no fue sorprendente Años más tarde, opinando sobre su estancia en Inglaterra La revista New York escribiría que William Woodward Padre Había llegado a perfeccionar una práctica de toda la vida de actuar como británico Cuando William Padre no ganaba dinero ni admiraba a las mujeres, criaba caballos La familia era propietaria de un criadero de caballos llamado Bel Air Stoughton Farm desde 1898 Cuando James Thomas Woodward, el tío de William Woodward, compró la mansión y 371 acres circundantes James Thomas nació en Maryland en 1837 Siendo el segundo hijo de Mary y Henry Williams Woodward Educado en Baltimore, trabajó primero como comerciante de productos textiles Antes de mudarse a la ciudad de Nueva York y hacer la transición al mundo financiero Trabajando para el banco Hanover National Bank En 1876, James Thomas Woodward fue nombrado uno de los directores del banco Y finalmente se convirtió en su presidente Gracias a su perspicacia financiera, el Hanover National Bank Se convirtió en uno de los bancos más destacados de Estados Unidos Un artículo del New York Times de 1898 sobre James Thomas Woodward mencionaba Es una combinación fascinante de prudencia empresarial Con buen juicio, capacidad y confianza en sí mismo Lo que hace que el señor Woodward sea un banquero tan exitoso Cuando pudo alejarse de sus deberes como banquero Regresó a Maryland para renovar la mansión en los terrenos de Bel Air James Thomas Woodward murió en abril de 1910 En su casa del número 9 de la calle 56 Este en la ciudad de Nueva York Y su muerte se atribuyó a una parálisis cerebral Nunca se había casado y en su testamento nombró a su sobrino William Woodward como su único beneficiario Su patrimonio incluía una extensa biblioteca de primeras ediciones Y obras de arte originales Sin mencionar la casa en Manhattan Una residencia en Newport, Rhode Island Conocida como The Cloisters Y el criadero de caballos Que se convertiría en el lugar más importante en la vida de su sobrino William Woodward Sr. era el único hijo del hermano mayor De James Thomas Woodward, también llamado William Que había muerto antes que James Thomas Woodward William nació en Nueva York el 7 de abril de 1876 Y se educó en algunas de las mejores escuelas del país Incluidas Groton y Harvard Y se licenció en Derecho en 1901 Después de una temporada en Inglaterra Como secretario del embajador Joseph Hodges Choate William se había unido al banco de su tío Y finalmente se convirtió en miembro de su junta directiva De su padre y su tío, algún día heredaría el banco Hanover National Bank Pero era el criadero de caballos Belair Stoughton Farm Lo que más le entusiasmaba Porque había desarrollado una feroz afinidad Por los caballos de carreras Mientras estaba en Inglaterra Tenía la intención de ampliar la granja Tanto como fuera posible Creyendo que a través de las carreras de caballos No de la banca Alcanzaría una posición de élite Dentro de una sociedad especial Pero la fortuna bancaria Lo convirtió en un soltero muy cazadero Cuya familia tal vez no estuviera en el centro de la alta sociedad Pero aún así era rica y respetada Conoció a Elsie Crider Mientras asistía a una carrera de caballos en Saratoga Observó desde atrás Como la joven Elsie agarraba una sombrilla Que hacía juego con su vestido amarillo La acompañaba su padre Duncan Crider Un destacado empresario neoyorquino Que en 1891 Junto a un grupo de empresarios Había fundado el club de golf Long Island Shinnecock Hills Golf Club Debido a un escándalo familiar Que involucraba un tío Duncan Crider Había trasladado a la familia a París Donde según Elsie Se habían entregado a una vida de ocio Esto duró varios años Antes de que toda la familia Regresara a Nueva York En 1899 Pero aunque admiraba a la joven Elsie Crider William Woodward todavía estaba superando su apego a Mary Gullet Una joven de una prominente familia holandesa Que poseía magníficas propiedades inmobiliarias En los Países Bajos y en los Estados Unidos Muy especialmente en Nueva York Si bien los dos no habían anunciado planes formales de casarse El sentimiento tácito era que el matrimonio estaba en proceso En cambio William y Mary rompieron Ahora él estaba intrigado por esta nueva mujer Que había ido a Zaratoga a ver las carreras de caballos Pero tardó algún tiempo en empezar a cortejarla Y luego a casarse con ella La casa de los Woodward en Long Island Era una majestuosa mansión de ladrillo En Cedar Swam Road en Brookville A William Padre le recordó una finca inglesa Contaba con 60 acres de campos boscosos Prados, establos para caballos y jardines ingleses William Padre se alegró de ver zorros corriendo por la propiedad Sin embargo para Elsie los zorros no eran un gran encanto Más bien fue el hecho de que la propiedad estaba junto a la de Winthrop Aldridge Un pariente de los Rockefeller Y miembro de la junta directiva del banco Chase National Bank La propia riqueza de los Woodward no se acercaba a la de los Rockefeller Un asunto que la irritaba A Elsie Woodward le molestaba que a pesar de su prosperidad Todavía no se les considerara parte de los llamados 400 de McAllister El círculo más íntimo de la sociedad neoyorquina El autor y aristócrata social Ward McAllister Había acuñado el término 400 Para referirse al número de personas socialmente prominentes Que cabían, tanto literal como simbólicamente En el salón de baile de la casa de la socialité Caroline Astor Una vez un periodista le pidió a McAllister que ampliara el número McAllister aclaró Si te excedes de ese número, sacudes a las personas que no se sienten cómodas en un salón de baile O haces que otras personas no se sientan cómodas Cuando en 1939, William Woodward Sr., William Woodward Padre Apareció en la portada de la revista Time Supo que se había hecho de un nombre que iba más allá del que le transmitieron sus familiares Esperaba algún día dejar Bel Air a su único hijo, Billy, para que continuara su legado Pero su hijo no parecía compartir la misma fascinación por los caballos que tenía su padre En realidad, su hijo no parecía compartir mucho con él en absoluto Cuando la esposa de William Woodward Padre, Elsie Woodward, comenzó a tener hijos Comenzando con la pequeña Edith Y como el interés de William Woodward parecía más centrado en sus caballos La esposa concluyó que si los intereses de su marido podían estar en otra parte, los de ella también Dormitar por las tardes se convirtió en un pasatiempo común Al igual que quejarse de dolores de cabeza que también se convirtieron en su excusa para recluirse en su habitación Lejos de su suegra Solo después de que Elsie dio a luz a su segunda hija, Elizabeth, a quien todos llamaban Libby William Woodward Padre finalmente decidió buscar una casa para su familia Ubicada a unas cinco cuadras de la mansión familiar En el número 9 de la calle East 56 Ahí nacieron dos hijas más, Sarah y Ethel Y finalmente un niño, llamado Billy La llegada de estos niños no impulsó el compromiso de William Woodward Padre con su familia Realizó frecuentes viajes a Inglaterra donde permaneció cada vez más tiempo para presenciar las carreras de caballos La relación de Elsie y William Padre fracasó Ella sabía que durante sus frecuentes viajes a Inglaterra disfrutaba de la compañía de mujeres jóvenes Y que su infidelidad continuó mientras estaba en Nueva York Para Elsie, su compañía ahora incluía a los muchos amigos que veía durante sus veladas en salones Las cuales había comenzado a realizar y que también incluían a personas del mundo del teatro De hecho, en la década de 1920, Elsie Woodward dirigía el salón social más conocido de Nueva York Que continuó dirigiendo hasta su muerte William Woodward Padre sabía que a su esposa no le agradaría un escándalo Y no tenía planes de provocarlo A diferencia del tío de Elsie que había malversado fondos de su propio banco William Woodward Padre no dañaría la reputación de su familia ni su capacidad para prosperar en Nueva York Y así, una noche, bebiendo en una acogedora mesa en un rincón del Monte Carlo de Fefe Bajo el manto de un humeante anonimato William Woodward Padre le dijo a la joven Ann Eden Crowell Que necesitaba poner fin a su relación ilícita Pero todavía quería tenerla a mano Él todavía la deseaba y se le había ocurrido un plan perfecto Tal vez Ann Eden podría usar sus habilidades de seducción con su hijo Billy Woodward Aunque las páginas de Sociedad ahora alardeaban sobre la elegibilidad de Billy como soltero Él no parecía querer una novia William Woodward Padre sospechaba que su hijo todavía era virgen Y también había comenzado a escuchar rumores de que Billy era en realidad homosexual William Woodward Padre no podía tolerar tener renglones torcidos En su hasta ahora impecable libro familiar Y pensó que tal vez Ann Eden podría enseñarle a su hijo un par de cosas sobre las mujeres y cambiarlo Ann inmediatamente dijo que sí Si no podía quedarse con el padre, aceptaría con gusto al hijo De cualquier forma, esto fue un desastre desde el principio Como hijo único, Billy era el orgullo y la alegría de su familia Y especialmente de su dominante e inmaculada madre, Elizabeth Crider Si bien el matrimonio de William Woodward Jr. con Ann empezó feliz Elsie Woodward, la socialité que regenteaba el salón más exclusivo de los 400 de Nueva York Veía a su nueva nuera como una casa fortunas que se aferraba a su hijo Simplemente para ponerle las manos encima Una fortuna de 10 millones de dólares Elsie, la suegra, consideraba a Ann muy por debajo de ella en clase y habilidades sociales Y nunca la aceptó en la familia Años más tarde, Elsie, entonces emperatriz viuda de la alta sociedad de Nueva York Habló con amigas sobre su relación con Ann Recordó la primera vez que vio a la bella modelo y actriz de radio Ann era demasiado bonita y demasiado voluptuosa para ser una buena persona, según pensó Elsie les dijo a sus amigas Una mirada y supe toda la historia El desprecio de Elsie, de la suegra, era palpable Y pronto las familias más poderosas de Nueva York, los Vanderbilt, los Astor Y el resto de la multitud integrante de la crema innata de la sociedad que asistían a las fiestas de Elsie Se dieron cuenta Su rechazo solo sirvió para alimentar el impulso de Ann por lograr aceptación Un psiquiatra que trató a Ann le dijo a la escritora Susan Brody No tenía entrañas ni interior Todo lo que ella quería era ser una Woodward Sus cuñadas, las hermanas de Billy, también desconcertaron a Ann Aunque había sido famosa por derecho propio Su trabajo en la radio, incluso había llamado la atención del New York Times Era demasiado llamativa para sus gustos Una vez cometió lo que se consideraba un imperdonable paso en falso De usar zapatos rojos con un vestido azul Y fue vista fumando en público Mucho antes de que ese comportamiento fuera tolerado en sus círculos sociales Solo hubo una mujer en la alta sociedad que realmente aceptó a Ann Y eso fue porque ella estaba en una posición similar La mujer era Wallis Simpson, la duquesa de Windsor Simpson, por supuesto, era la divorciada estadounidense Por la que Eduardo VIII abandonó el trono de Gran Bretaña para casarse La fricción que Ann Woodward sentía en la alta sociedad Contribuyó a los problemas en casa Tanto Ann como Billy tenían ojos coquetos Que despertaban pasiones en terceras personas La rumoreada bisexualidad de Billy solo empeoró las cosas Billy y Ann tenían una de esas relaciones Que eran demasiado conflictivas para mantenerlas juntas Y demasiado fuertes para romperlas Discutieron abiertamente en público sobre muchas cosas Entre ellas, las aventuras de Ann con personas como el Aga Khan Y el actor Franchot Ton Y las aventuras de Billy con un gran número de actrices debutantes Susan Brody recuerda una pelea pública en la que Ann le gritó a Billy ¿Por qué no traes a un hombre a nuestra cama? Eso es lo que quieres de todos modos En privado, las discusiones desembocaron en altercados físicos A Ann le gustaba tirar ceniceros Y Billy respondía con una bofetada Nunca se produjo ningún daño grave y permanente Y no hay informes de que ninguno de los dos Haya aparecido en público con un hematoma visible Entre pelea y pelea, obviamente había cariño Aunque fuera amor apache Ya que la pareja pronto tuvo dos hijos William III, Apotado Woody Y Jimmy Nacidos en 1944 y 1947 Quizás fue el dinero lo que magnificó las cosas Y las hizo parecer más grandes de lo normal Quizás para Ann y Billy, las peleas iban por territorio El aire enrarecido que respiraban en la cima de la escala social Los hacía luchar y amar más que la mayoría de las parejas Cualquiera sea el motivo, nunca permanecieron enojados Y su única separación terminó rápidamente Como para fastidiar a la alta sociedad Siguieron siendo una pareja que se tomó en serio el voto de matrimonio Hasta que la muerte los separara Al final, Billy sintió que solo tenía una opción En verdad, a pesar de sus numerosas galas y eventos sociales Los Woodward ni siquiera lograron finalizar la década de 1940 juntos Cuando Billy le dijo a Ann que quería el divorcio Su respuesta fue fría como una piedra Incluso con los dolores privados que le causaba su matrimonio Ann no creía que pudiera afrontar el fin de su reinado en Nueva York Ni renunciar a su estatus social Ella rechazó su petición Y pagó un precio insoportablemente alto por este lujo Puede que Ann Woodward se hubiera aferrado a su prestigioso marido Pero eso no significaba que fuera una situación buena para ella Entre las constantes discusiones, los engaños y la absoluta soledad En última instancia, esto fue demasiado para manejarlo Pronto estaba ahogando sus penas Bebiendo martinis bien preparados Sino también recurriendo a pastillas recetadas Pero si ahora quería separarse de la realidad Evadirse Todavía no había experimentado nada Estando próximo el Halloween La noche de brujas de 1955 Ann y Billy todavía estaban cojeando en su matrimonio Y estaban a punto de asistir a una fiesta organizada por sus amigos personales más cercanos El duque de Windsor y su esposa Wallis Simpson Pero esa noche, su cuento de hadas desdibujado Se convirtió en una película de terror Durante la cena, los invitados escucharon a la pareja decir algo profético Los dos seguían discutiendo la serie de robos que habían ocurrido en su zona residencial Alguien había estado irrumpiendo descaradamente en casas en el extremo noreste de Long Island En medio de la noche Mientras los residentes dormían El audaz ladrón no había lastimado a nadie Pero Ann y Billy les dijeron a sus amigos Que no iban a correr ningún riesgo Afirmaron que había señales de que su casa había sido atacada Se encontraron huellas no identificadas en los terrenos de la mansión Y más de una vez, el perro faldero de Ann La había despertado por la noche con sus ladridos Habían desaparecido alimentos y habían robado municiones Eso dijo la pareja a sus amigos Otros residentes del área de North Shore También habían visto señales del ladrón Y la charla en la fiesta del 29 de octubre de 1955 No ayudó a disipar los temores que tenían los Goodwart Cuando regresaron a su propiedad de 43 acres La pareja dormía en dormitorios separados En un ala de la casa, con sus dos hijos en otro par de habitaciones Los sirvientes vivían en la otra ala de la finca Nadie en la fiesta recuerda que Ann y Billy se hubieran peleado esa noche Aunque muchos invitados sí recuerdan que en el evento corrió generosamente el alcohol La pareja Woodwart regresó a casa, era la una de la mañana Y sus hijos Woody, de 11 años, y Jimmy, de 7, estaban profundamente dormidos en sus camas Ann y Billy se dieron las buenas noches y se retiraron a sus habitaciones Detrás de puertas cerradas, recordemos que Billy dormía con un revólver cerca Mientras que Ann tenía a mano una escopeta de dos cañones Dos horas más tarde, Ann se despertó y encontró a su perro Sloppy ladrando ante la puerta abierta Ann dijo a las autoridades que vio una figura sombría cerca de la puerta de la habitación de Billy Iluminada a contraluz, contra la pálida luz de la luna que entraba por una ventana del pasillo Ann cogió la escopeta calibre 12 y apretó el gatillo El disparo proveniente del primer cañón no impactó al individuo Y los perdigones fueron a dar a la pared cercana Apretó el gatillo nuevamente y el segundo cañón disparó una lluvia de perdigones Que alcanzó a la figura ubicada en la puerta Ann testificó más tarde Casi de inmediato me di cuenta de que era mi esposo Corría a ayudarlo y caí al suelo junto a él Ann se apartó el tiempo suficiente para pedir ayuda Llamó a una ambulancia, a la policía Y en una medida que algunos usarían para condenarla También llamó a un abogado Billy falleció en el suelo de su mansión Uno de los perdigones de escopeta se había alojado en su cerebro Cuando la policía llegó al lugar Encontraron a Ann angustiada en el suelo cerca de su marido Lo hice, les dijo Pensé que era el hombre que había estado por aquí Luego Ann se desplomó formando un bulto en el suelo Y estuvo incoherente hasta que llegó un médico y la cedó Su abogado, Sol Rosenblatt, tenía buenos contactos en el condado de Nassau E inmediatamente comenzó a influir en la investigación Lo que más tarde sería utilizado por los oponentes de Ann como prueba de que todo había sido un montaje Debido a la riqueza de la víctima y las circunstancias del tiroteo Los investigadores, los detectives normales que habrían investigado un homicidio Fueron dejados de lado en favor del fiscal del condado de Nassau y el jefe de policía de Oyster Bay Esto también daría pie a especulaciones El abogado Rosenblatt logró convencer al fiscal para que permitieran llevar a Ann a un hospital en Manhattan Y como resultado, los detectives de homicidios no pudieron interrogarla hasta casi 48 horas después del asesinato La mañana después del tiroteo, la sociedad de North Shore hervía de rumores y chismes En un almuerzo al que asistieron amigos de los Woodward al día siguiente La duquesa de Windsor resumió los sentimientos de los miembros de la élite de la sociedad que lo habían visto todo Ella dijo, aparentemente sin saber que Ann no habría sido acusada de ningún delito No hay nada como un asesinato en el campo para curar lo que te aflige Sin embargo, las acusaciones de asesinato persistieron Sin saber que el patrimonio de Billy dejaba casi todo a sus hijos en fideicomiso Los, entre comillas, amigos de la pareja simplemente asumieron que Ann había matado a su marido para quedarse con su dinero Al final, los agentes solo interrogaron formalmente a Ann 48 horas después de la muerte de Billy Cuando la prensa se enteró, se volvió loca Este trato claramente parcial hacia una de las estrellas brillantes de Manhattan no solo los enfurecía Sino que parecía una evidencia clara de su culpabilidad La revista Life denominó inmediatamente al incidente el tiroteo del siglo Sin embargo, unos días después aparecieron nuevas pruebas impactantes en el caso Justo en el momento en que los agentes interrogaron a Ann Woodward Arrestaron a un hombre llamado Paul Weirz Un hombre que no solo tenía antecedentes de robo Sino que también afirmó que había estado tratando de irrumpir en la casa de Woodward Justo cuando sonaron los disparos Para algunos espectadores esto pareció exonerar a Ann Para alguien muy cercano a casa, esto empeoró mucho las cosas A Elizabeth, la suegra de Ann, nunca le había gustado su nuera Y la afligida mujer ahora la culpaba completamente por el final violento de Billy No importaba quién se presentara, Elizabeth estaba segura que Ann lo había hecho Quizás más que eso, al menos a los ojos de la endurecida socialité Elizabeth despreciaba a Ann por traer tanta vergüenza a la familia Woodward Y hacer que su familia apareciera en la nota roja de todos los periódicos Pero esto fue solo el comienzo de la caída de Ann Woodward Muy pronto, Ann se enfrentó a un juicio con un gran jurado por cargos de asesinato contra su propio marido En el juzgado del condado de Nassau, Ann, de aspecto lastimero, testificó sobre su inocencia Y afirmó de nuevo que solo había pensado que Billy era un ladrón Además, no habían encontrado al verdadero ladrón De todos modos, la fiscalía sacó a relucir sus problemas matrimoniales Y sin duda, la cuantiosa herencia que podría recibir si Billy no estuviera presente Cuando llegó el veredicto, los chismes comenzaron a circular Después de solo 30 minutos de deliberación El jurado volvió a emitir su controvertida elección Absolvieron a Ann Woodward de todos los cargos Al determinar que ella solo había actuado en defensa propia Y la sala del tribunal, los presentes en el juicio Probablemente se volvieron locos, entraron en frenesí En la historia de otra persona, este final feliz podría haber conducido al renacimiento de Ann En cambio, esto solo significó su ruina A pesar de que el proceso judicial oficial había concluido Ann Woodward no quedó precisamente libre de manchas No era solo que la gente no creyera en su inocencia También creían que la suegra de Ann, Elizabeth, había manipulado el caso Pagando 400 mil dólares para sacar a Ann del apuro E incluso sobornando a Paul Wirtz para que confesara haber sido el ladrón Después de todo, Elizabeth podría haber estado segura de que Ann cometió el asesinato Pero tampoco iba a exponer a su familia a más burlas en un caso prolongado Además, Elizabeth consiguió su propio tipo de venganza Casi tan pronto como Ann Woodward salió del juzgado Su suegra le dio una orden cruel Lárgate de Nueva York, ya no eres bienvenida aquí Cuando Elsie, su suegra, dejó en claro que lo mejor para Ann Era abandonar los Estados Unidos por un largo periodo de luto Que no sería menos de cuatro años Ella se entregó, como muchos lo hacen Al consumo de drogas, el alcohol y las relaciones sin sentido Con algunos de los muchos nobles empobrecidos pero con títulos de Europa Siempre había habido acusaciones de uso de estupefacientes por parte de Ann y Billy Y sus relaciones extramatrimoniales eran bien conocidas Pero las cabriolas abiertas de Ann hacían que las lenguas se movieran Efectivamente, todos los amigos que Ann había ganado con tanto esfuerzo Le dieron la espalda una vez más Y ella huyó a Europa para olvidar sus penas en Venecia y otros lugares Sus amigos, sin embargo, no fueron lo único que perdió A lo largo de todo este proceso, Ann todavía tenía dos niños pequeños Woody y Jimmy De los que se suponía debía cuidar Solo que su suegra también se aseguró de que los niños permanecieran bajo su custodia Después del tiroteo, la abuela Elizabeth envió a los niños a un internado en Suiza Y como señaló un comentarista, no hubo explicaciones Esto tendría consecuencias nefastas para los niños Pero el escándalo tampoco había terminado con Ann Aunque Ann ahora llevaba una vida sin raíces en Europa continental También se aseguró de disfrutar el hecho de estar soltera por todos los medios posibles La gente la veía a menudo en brazos de hombres más jóvenes Incluido el miembro de la alta sociedad Klaus von Bullow Que era una década menor que ella Años más tarde, Klaus von Bullow también tendría su propia historia de infamia Cuando fue juzgado por el intento de asesinato de su esposa Sonny von Bullow Si desean saber sobre este caso en particular Pueden ver mi video Llamado el trágico matrimonio de la mujer que no quería perder a su cruel marido Sonny von Bullow Y fue durante una noche con Klaus von Bullow Que Ann Woodward se encontró con su peor destino hasta el momento En 1956, apenas un año después del fallecimiento de Billy Ann Woodward se instaló en la elegante ciudad de St. Moritz en Suiza Con su nuevo amigo Klaus von Bullow Mientras cenaba se encontró con un viejo conocido Nada menos que el escritor Truman Capote Que había gobernado socialmente hablando Nueva York Con sus cisnes durante el apogeo de Ann Pero Capote resultó no ser amigo de Ann Capote que pasó la mayor parte de su carrera en Nueva York Cotillando, chismeando sobre mujeres dentro y alrededor de su círculo Estaba muy consciente de la caída en desgracia de Ann Solo unos meses antes de verla en St. Moritz Le había escrito a un amigo y le decía Ann Woodward sigue ocupando las primeras planas Entonces encontrarse con Ann en aquel lugar Solo intrigó más a Capote Así que él cometió un error fatal Bueno, ambos lo cometieron Al igual que Ann Woodward Truman Capote nació en la pobreza Al igual que Ann, Capote pasó gran parte de sus años de formación Viviendo en un remanso rural de Estados Unidos con familiares Al igual que Ann, Capote y su madre, Lily May Estaban fascinados por la alta sociedad de Nueva York Y ni Ann ni Lily May estaban por encima de utilizar a hombres ricos Para conseguir lo que querían Ambas madres tuvieron finales trágicos La madre de Capote se suicidó Mientras que la dura madre de Ann murió de una forma rara de tuberculosis Que generalmente se encuentra en el ganado Lo más importante es que ambos tenían las habilidades y la astucia Para ascender en una sociedad que nunca los aceptaría por completo La personalidad de Truman Capote se parecía a la de Ann Woodward Más de lo que él quería admitir Y sus vidas discurrieron por caminos paralelos de principio a fin Según menciona la autora Rosanne Montillo En su libro titulado Crueldad Deliberada Pero pese a sus similitudes Capote nunca fue cercano a Ann Woodward En el mejor de los casos estaban conectados a través de personas Que eran amigos de otros amigos Cuando se encontraron, según describe la escritora Montillo Fue como dejar caer un par de pirañas hambrientas en un vaso de agua En 1956, apenas un año después de la muerte de su marido Capote vio a Ann cenando en el Palace Hotel de San Moritz Y para su sorpresa, la apariencia de la mujer no era ni mucho menos la imagen de una viuda de luto Estaba cenando cómodamente con el conocido playboy Klaus von Bullow Un hombre con un pasado tan colorido como el suyo, si no es que más La escritora Montillo menciona Los rumores que lo rodeaban eran oscuros Que era un necrófilo Que había matado a su madre y escondido su cuerpo en hielo Que de algún modo todavía estaba relacionado con el espionaje Y que de joven había asistido a la boda de Hermann Goering El colaborador de Hitler Klaus von Bullow, más tarde, en 1982 Sería condenado por el intento de asesinato de su esposa Sonny Intrigado por la audacia de Ann Woodward Capote se acercó a Ann Cuando llegó a la mesa, Ann inmediatamente se levantó de su silla Enojada porque la habían molestado durante la comida Sigue una breve conversación durante la cual, aparentemente, Ann llamó a Truman Capote Un pequeño maricón Capote, un excelente escritor, claramente tenía habilidad con las palabras Y una vez se describió a sí mismo como Tan alto como una escopeta e igual de desagradable En consecuencia, no escatimó sutilezas para Ann Que ya estaba socialmente deshonrada En ese momento, tal vez decidiendo que, después de todo, era culpable del crimen contra su marido Capote supuestamente llamó a Ann Señora Bang Bang Algo así como Señora Disparo Disparo Un apodo que le quedaría por el resto de sus días El apodo se le quedaría de por vida a Ann Woodward También permanecería de por vida el rencor de Capote Para ser justos, este informe sobre la reunión de Ann con Capote en Suiza es unilateral Esto se debe a que conocemos la historia principalmente a través del propio Truman Capote Quien posteriormente se deleitó en obsequiar a todos, en su habitual estilo exagerado y mordaz Con la historia de cómo puso a la señora Bang Bang en su lugar Pero una cosa es segura Nunca lo superó Y años después obtendría una venganza mayor Amigos en común recordarían más tarde que Truman Capote casi se enamoró de la historia de Ann Woodward Y recopiló todos los chismes que pudo encontrar sobre ella Los recitaba en un abrir y cerrar de ojos, decían sus amigos Equiparando su manía por Ann con la de un obsesivo compulsivo A petición de un amigo que editaba el Ladies Home Journal Truman escribió una historia perversa sobre Ann Hopkins Una pequeña y llamativa asesina con cabeza de zanahoria Que se parecía a una Betty Grable maliciosa La antiheroína de Capote era una mujer de moral relajada Conocida como Madame Marmelade o Madame Mermelada Conocida así por los muchachos de la Riviera Francesa Por un truco que hacía usando la lengua y la mermelada La historia resultó demasiado atrevida y controvertida Para la revista Ladies Home Journal Y Truman Capote buscó mercado en otra parte Según la historia, Billy descubrió que Ann había estado casada antes Y no se había divorciado El cargo de Viga Mía le habría permitido a Billy divorciarse de Ann Y desecharla sin darle un centavo Eso supuso Capote Años más tarde, muchos miembros de la sociedad neoyorquina Dijeron a la escritora Susan Brody Que el relato de Truman Capote sobre los hechos y motivos Era positivamente fáctico Es decir, cierto En septiembre de 1975 Ann recibió una impactante llamada telefónica De un amigo del negocio editorial Capote había vendido su historia a la revista Squire Susan Brody escribió En unas pocas semanas todo el mundo estaría hablando De la apenas disfrazada historia de Capote En la que alguien muy como Ann Woodward Resulta ser una vígama y exnovia de un gángster Que atrapa a su marido de la alta sociedad Para que se case con ella al quedar embarazada A medida que se acercaba la fecha de publicación Del número de la revista Squire Ann se sentía cada vez más desamparada y deprimida Una discusión con su hijo Jimmy En vísperas de la publicación de la revista La llevó al límite Mientras se preparaba para ir a la cama Se maquilló la cara Se puso lápiz labial, sombra de ojos y rímel Susan Brody escribió Como la actriz que alguna vez fue Parecía preparada para posar Para una hermosa escena de muerte Luego Ann Woodward se acostó de costado en la cama Tomó una única cápsula de cianuro Y falleció Seis semanas después del funeral de Ann Elsie Woodward, su suegra Habló públicamente sobre la tragedia Y dijo Bueno, eso es todo Ella le disparó a mi hijo Y Truman Capote acaba de asesinarla Así que ahora supongo que ya no tenemos que preocuparnos por eso Pero Elsie estaba equivocada Aún había más dolor reservado para la familia Woodward La tragedia también se ensañaría en los hijos de Ann Jimmy y Woody Jimmy Woodward logró pasar por la exclusiva escuela Legosei de Suiza Entre sus alumnos se encontraban el príncipe reiniero de Mónaco El Shah de Irán y el rey de Bélgica Y Jimmy se ofreció como voluntario para servir en Vietnam Para poder servir con un amigo que había sido reclutado Cuando mataron a su amigo Jimmy alivió el dolor con drogas y bebida En su estupor de borrachera Le escribió terribles cartas a su madre Acusándola de matar deliberadamente a Billy El delicado estado mental de Jimmy Continuó deteriorándose a medida que empeoraba su abuso de drogas Ann lo visitó una vez en una clínica de desintoxicación La visita fue desagradable Él le preguntó ¿Por qué le disparaste a mi padre? Déjame en paz Susan Browdy informa que Ann huyó de la clínica llorando Jimmy se volvió paranoico Y se convenció de que la gente lo estaba espiando a través de su televisor Intentó quitarse la vida saltando por la ventana del apartamento de un amigo Y logró romperse brazos y piernas Fue mientras Jimmy estaba convalesciente Cuando comenzó a salir con la famosa prostituta Saviera Hollander Autora del libro The Happy Hooker Algo así como La puta feliz Hollander incluyó varias historias sobre Jimmy En su segundo libro titulado Saviera Here Continuing Adventures Algo así como Javiera Sus aventuras continuas En un capítulo llamado Jimmy Don't Jump Again Algo así como Jimmy no saltes de nuevo Jimmy nunca se recuperó de la muerte de su madre La cocaína y la heroína La culpa y el remordimiento le pasaron factura Y menos de un año después de la muerte de Ann Woodward Jimmy volvió a saltar Esta vez logró poner fin a su vida Woody Woodward fue el último superviviente de su familia Y parecía haber esquivado la terrible maldición Que había asolado al resto de su familia Se aferró a causas liberales Y se graduó en la Universidad de Harvard Woody trabajó como corresponsal en Vietnam Y negoció un contrato con los periódicos de Nueva York Para el sindicato de periodistas En 1971 respaldó a otro par de escritores Con una idea para una revista de crítica de medios Y se convirtió en editor de Moore La revista fue un éxito influyente y crítico Pero económicamente no podía mantenerse a sí misma Sin embargo, antes de que la revista cerrara Woody regresó a Harvard Obtuvo su maestría y se dedicó a la política Sirvió en la administración de Hugh Carey En el estado de Nueva York Y con el respaldo del alcalde Ed Koch Se postuló sin éxito para un puesto en el consejo municipal Dejó de aparecer en público Pero se hizo amigo del escritor Dominic Dune Que estaba trabajando en otro relato ficticio De la tragedia de Anne Woodward El bestseller llamado Las dos señoras Granville Los hombres eran lo suficientemente cercanos Como para que cuando Woody le pidió a Dominic Que no usara el apellido Woodward Al publicitar el libro Dune estuviera de acuerdo Woody se casó en 1985 Cuando se publicó el libro de Dune Y vivió en el extranjero Con una vida cómoda Pero algo empezó a ir mal Después de aproximadamente una década de matrimonio Y en 1996 Su esposa solicitó el divorcio El divorcio y la separación de su hijo Pasaron factura a Woody Que padecía trastorno bipolar Y en 1999 Después de revisar su testamento Para dejar su patrimonio De 35 millones de dólares Por completo a su hija Woody Woodward De 54 años Siguió los pasos de su madre y hermano Y saltó por la ventana De su edificio en Manhattan Su amigo Dominic Dune dijo Era un hombre maravilloso Al que le sucedió algo terrible Es un final triste Para una familia condenada A manera de epílogo Retomemos un fragmento De una entrevista realizada A Truman Capote En el programa llamado The Stanley Seagull Show En Manhattan En el año 1979 Varios años después De las consecuencias De la historia de la revista Squire Y la consiguiente muerte De Ann Woodward Un capote endurecido Por las drogas Y el alcohol Apareció en dicho programa Bromeando Te diré algo Sobre los maricones Especialmente Los maricones del sur Nosotros somos malos Un maricón sureño Es más malo Que la víbora de cascabel Más mala Simplemente No podemos mantener La boca cerrada Se despide tu amigo Tony Miskatonic Y te deseo Un buen día Más mala Más mala Más mala Más mala Más mala Más mala Más mala